Música Audiciones Esta vez hay alumnos que presentan obras hechas, trabajadas digamos en un segundo ciclo que ya han estudiado obras normalmente el taller se ha venido llevando con los ciclos correspondientes a los ciclos académicos de los laboratorios o sea, solamente es un ciclo en ambos es como una especie de curso electivo que a partir de este ciclo justamente tiene créditos, tiene cuatro créditos entonces, como les decía, en este ciclo se mezclan alumnos que inician esta experiencia por primera vez que es el caso de Andy Icochea y Daniel Sierra y dos alumnos que ya han hecho, ya han presentado un trabajo en el siglo pasado que es el caso de Alipio, ASAMF y Ricardo Mancilla la otra cosa nueva es de que bueno, no tan nueva porque hay un antecedente en el primer año pasado justamente en el primer semestre de mezclar instrumentos electrónicos con instrumentos acústicos hay una pieza para el piano de Carlos Mancilla y sintetizador controlado por ordenador y además, Carlos Mancilla además de estas dos fuentes, digamos que es el piano en vivo ha agregado sonidos grabados del piano en una cinta, en una grabada o sea que eso es, digamos, es novedoso en este cinta la primera pieza que vamos a escuchar es la de ah, perdón, hay una tercera novedad de que Andy, Gochea y Daniel Sierra han trabajado una obra en conjunto es la primera vez que ha pasado esto en el taller de música normalmente cada uno prepara su obra individualmente esto ya se ha trabajado colectivamente la idea, la razón es por el espacio de obras además de la clase colectiva se han necesitado se necesita siempre un periodo de tiempo de preparación de práctica, digamos de cada alumno entonces como se tenía pensado incorporar alumnos antiguos entre comillas se se tuvo que tener la idea de agrupar o sea, trabajar por pares entonces Daniel y Andy han trabajado de esta manera en el al principio hubo otra pareja que poco a poco se fue, digamos desintegrando sea por desacuerdo o sea por simplemente no, no, no tuvo problemas para seguir es el caso de el último caso es el que está en el programa porque no no ha podido terminar la música es... no está en el programa sí José Antonio Vargas ¿no? quiere presentar una cosa para el piano eso no se va no se va a presentar entonces en... como primera pieza vamos a escuchar la la pieza llamada edición del bosque de Andy y Cochea y Daniel Sierra quizás como información que ya le he dado varias veces no está de mal decir que ellos trabajan digamos sobre sonidos con sonidos de este teclado de este sintetizador este teclado permite editar los sonidos o sea cambiar la dinámica en el tiempo en el tiempo en el tiempo cambiar el... 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 el estéreo el espacio estéreo si sea pasar un sonido del... izquierdo al derecho etc. y entonces es un instrumento que... y cambiar el timbre también cambiar el timbre o sea un timbre inicial se puede transformar en el tiempo empieza con un sonido determinado digamos x y se va transformando poco a poco otros sonidos esto es general para todos los los estudiantes tienen los mismos digamos elementos etc. algunos los utilizan mas y otros menos pero ese es claro digamos el... el poder de este instrumento cierto? ahora este instrumento no suena solo sino tiene que recibir información de... del ordenador de la computadora ¿no? que envía información como... como si la que... si enviara a una impresora por ejemplo ¿no? para que imprima textos caracteres en este caso recibe información digital también números está preparado el sintetizador para eso y sobre eso va... 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 va trabajando rítmicamente a nivel de alturas y de los parámetros conocidos de todos ustedes eh... el programa de la computadora eso se comporta como una especie de grabadora de pistas ¿no? ustedes ven varios nombres acá en este caso por ejemplo ellos han utilizado 16... 16... canales es como si fuera una grabadora de 16 canales en cada canal han ido grabando un sonido un sonido eh... distinto a veces a veces no a veces pueden utilizar un sonido para canales distintos eh... entonces eh... van grabando poco a poco van escuchando el... la mezcla y van transformando bajando volumen de... es... de un canal subiendo el del otro etc. ¿cierto? entonces eh... es así como más o menos van estructurando la... la música lo que yo hago es supervisar un poco la... digamos la estructura de composición porque... como se habrán dado cuenta solamente uno de ellos es estudiante de composición que es Daniel eh... Andy es de... dirección coral perdón educación Alipio Basán es de dirección coral y Carlos de psicología bueno eso no es tampoco verdad el ciclo pasado también pero... creo que no había ninguna de este mundo eh... bueno no hay ninguna pregunta previa podemos escuchar la primera pieza que es la de Andy Cochea y de Sierra y se llama edición del gozo y... 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 y y No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.